I hear a lot of people talking like they politicians I choose to be an accountant because it's safe in the business I hear a lot of people talking like they politicians I choose to be an accountant because it's safe in the business Hola chicos, esta vez estamos en un nuevo video y lo que vamos a hacer Va a ser tipos de jugadores en Five Nights at Freddy's, Craft Man, Parte 2, Ovejita Y bueno espero que dejéis un like y os suscribáis, dadle a la campanita que es muy importante Y bueno antes de comenzar os tengo que enseñar una cosilla que estoy haciendo el capítulo 2 Mira, mira como me está quedando, bueno es difícil de hacer y por eso me está contando demasiado Y por eso, estúpido moco, en fin, bueno vamos a continuar con el video que os suscribí Esto es una máquina de monstruos, este mapa es una máquina de monstruos, es que me cago en la leche Y bueno, espera Estúpido moco, vete, vete moco, vete Bueno, vamos a dejar el moco en paz Y bueno, vamos a continuar que ese moco me está fastidiando el video ¡Ay el moquete! La ovejita No sé por qué hablo así Hoy es mi primer día de trabajo y estoy muy emocionado Veo Vale, voy a llamar al teléfono Ve Sí, habla ve Sí, vale ve Vale, hasta luego ve Vale, voy a revisar las camaritas Ve 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 Soy Ve Ve Pero eso que ha sido Ve Voy a revisar otra vez la cámara por si eso era verdad Ve Vale, menos mal, fue una maldita alucinación Ve Ve Pero eso que es Ve Como lo detengo Ve 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 Antes de comenzar Eh En el Bueno, eh Cuando habéis visto en Jumpscares, pues Jumpscares de este tipo Eh Pues le he quitado el volumen porque La voz Casi me peta El corazón Y Y no Y no Entonces que la habéis escuchado sin voz Y bueno Continuamos Es Es Shrek So Para el niño Ay no, la canto mal No, la he cantado mal Bueno Me voy sin cantar Itu But You иться A ver El teléfono Sí Hola Sí, hola, buenas, sí Vale, cinco noches, sí Esto sirve para tapar las puertas Y esto para picar las puertas Sí, vale Vale, adiós Bueno, voy a mirar las cámaras Y voy a ver A ver A ver Tutú Ay no, por Dios, por Dios, por Dios Por Dios Vale Ya está, vale, ya está, solucionado A ver Vale, ya se ha ido Ese gorcito Vale, voy a revisar Otra vez las cámaras A ver Tutú Eh, hola, buenas Tienes un niño, por favor Tienes un niño ¿Y para qué quieres un niño? Para comérmelo con patatas fritas Con un poco de ketchup Con sal A la parrilla Le pongo un poco de limón Y ya está Ah, pues sí Tengo uno, sí Sí, sí Tengo uno Tengo uno Ok Pues dámelo Que tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Si no Me muero Me muero Tengo hambre Tengo hambre Dicho Ah, pues toma Toma Pues toma Ah, por cierto Es carne Que yo la he tintado Pues para que sepa mejor Eh, gracias Adiós Vale Pongo aquí la carne Hago esto Y ya está Pero ¿Qué? Shrek Pro El que huele mal Ay Desde que nací Nunca me duché Ay, pero llamada Bueno He buscado Hoy trabajo Tengo 29 años Y estoy emocionado Vale Ahora lo que vamos a hacer Bueno Voy a revisar A ver ¿Qué me hace este tipo? A ver Ay, por Dios A ver Hola, ¿estás ahí? Sí Estoy aquí Un corte de comunicación No pasa nada Según he visto Yo voy a revisar Las cámaras Que en el periódico He visto Ponía algunos datos A ver Hola Ay, pero que huele Ay, no Es un robot Ay, tengo que cerrar la puerta ¿Por qué se ha muerto? El dudas Parte 2 Es uno de los peores jugadores del mundo Me cago en la leche Me cago en la leche Con este jugador ¡Ah! Ay Un nuevo día En mi tebajo A ver A ver Tengo esto Y vale Estoy muy nervioso Porque es el día 2 Y bueno Y a ver Y bueno Ay, también estoy emocionado Porque he salido En un vídeo De Rubin Y entonces que eso Me orgullece Vale A ver ¿Qué me dice Mi amiguito? Hola ¿Qué tal? Maldito dudas Bueno Hoy vengo A decirte Espera, espera, espera ¿Qué habías dicho? ¿Qué habías dicho de mí? Ah, no Nada Que guapo eres Ah, vale Ah, vale Cuéntame más A ver Has sobrevivido Un día Entonces que estoy muy emocionado Sobre ti Y bueno Y bueno Hoy vengo A explicarte Que hoy va a venir Un zorro A asesinarte Y también Un osito De oro Ah, me encantan Los osos de oro Es como de mi color No, es de oro Bobo Ah, ¿y qué es oro? Oro Es un color Es un color Pues Más Como color De una moneda Como de un euro Ah, vale Vale Y bueno Te deseo mucha suerte Ah, y por cierto Sí Qué suerte Pup Ha colgado Bueno A sobrevivir Mi segunda noche Mira Aquí está el zorrito No me mires No me mires Hola No fastidies Tu 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 Hola Una pregunta ¿Por qué eres un zorro? Ah, pues Porque soy un zorro Y ya Ah Y también También porque Porque es un zorro Porque soy un zorro Y porque es un zorro Porque soy un zorro ¿Qué es un zorro? Un zorro es un animal Eh, vale Y Y Y Y a ver Y sí ¿Y por qué me vas a matar? Porque Mite abajo Eh ¿Qué significa matar? ¿Qué significa matar? Eh Mejor me voy a A mi cueva Tengo miedo Eh Una pregunta ¿Cómo se va al baño? Es que Tengo que ir al baño Eh Vas todo recto Giras a la derecha Y ahí estará el baño Ves al cuarto Eh Masculino Porque que si no Vamos a tener un gran problema Vale, gracias Ay Eh Pues hemos hablado el baño Ahora que hago Pues Pues Nada Eh Pues arreglar Ya ¿Y cómo arreglo? Ay Por cierto ¿Qué significa arreglar? Ay Por Dios Una pregunta Una pregunta Una pregunta Para maldito duda Me tienes Ya me tienes Ha sobresaltado Todo Eh No sé cómo se dice Aunque bueno Ya me tienes más harto Que un arroz hervido Sin haber que A ver qué Bueno Después de ese anuncio Bueno Después Me tienes hasta las narices Te voy a asesinar Como sigas así Ya me tienes harto Yo te odio Aunque te trato bien Y tú Calla que mira Que aquí tengo un cuchillo Aquí hermoso Y te voy a A cortar El maldito cuello Y tú Lo hago En 30 segundos Y si quieres Te arranco Los Las brazos Luego las piernas Y luego te parto Pedacitos Y luego te como Eh Una pregunta ¿Qué significa Lo que acabas de decir? ¿Qué significa Todo lo que acabas de decir? Todo lo que acabas de decir Ya Y bueno Espero que os haya gustado Estos tipos de jugadores Bueno Ha salido Uno repetido Que es Este señor Que está ahí viendo en pantalla Hola Suscribidos Y dale like Y dale a la campanita Hola Besita ¿Qué tal? Suscríbete a mi canal No No te suscribes No Bueno Eh Y espero que dejes de ver Que os suscribáis Y dale a la campanita Que es muy importante Y Hasta la siguiente parte Bye Bye